¡Gran fiestón de Año Nuevo! ¡Salsa vs Cumbia! ¡Bienvenido 2019! ¡Lunes 31! ¡31 de Diciembre! ¡En el Complejo Turístico! ¡Dionis, Dionis! ¡Por la Salsa, el Cantante del Año! ¡Yosimar! ¡Yosimar y su Yamú! ¡Salsa Perrucha! ¡Yosimar y su Yamú! ¡Por la Cumbia y la Voz de Oro! ¡Leonar, Leonar León! ¡Leonar León! ¡Cantando los éxitos del Grupo Cinco! ¡Corazón Norteño! ¡De 7 a 10 de la noche! ¡Entrada gratis, gratis, gratis! ¡Para las chicas! ¡Lunes 31! ¡31 de Diciembre! ¡Feliz Año Nuevo 2019! ¡En el Complejo Turístico! ¡Lunes! ¡Entrada Aguachipa! ¡Kilómetro 9 y medio! ¡Carretera Central! ¡Auspiciam! ¡Cerveza Cristal! ¡Nietro Chicken! ¡Cerveza Corona! ¡Sauna Kike! ¡Garantiza! ¡ACM Producciones! ¡AR! ¡Eventos y espectáculos!